Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 4 con Team Curation. En la unidad 2 ya trabajábamos sobre algunas ideas relacionadas con la gestión de la información. Buscábamos cómo mejorar nuestras estrategias y las herramientas que podíamos utilizar para hacer el proceso de búsqueda y filtrado de información y posteriormente también el etiquetado. Organizar la información es una buena manera de poder recuperarla con posterioridad. Bien, la expresión, la idea o la estrategia que hay detrás de la curación de contenidos, del Content Curation, lo que nos ayuda es a ampliar ese proceso, ese ciclo, ese flujo, con la remezcla de los contenidos que hemos encontrado, que hemos filtrado y posteriormente la edición y la puesta en común con nuestra comunidad. Todo ese ciclo, búsqueda, filtrado, organización, remezcla y posteriormente esa puesta en común es lo que se conoce de una manera muy simplificada como Content Curation. La persona que se dedica a la curación de contenidos lo llamamos el Content Curator. También se le conoce como intermediario crítico del conocimiento. Es una persona que hace de interfaz entre la información y su comunidad. Es un perfil profesional, de hecho, el Community Manager es el que se encarga de la comunicación, de la conversación con su comunidad, mientras que el Content Curator es el que se encarga de gestionar los contenidos de la comunidad. El proceso de curación de contenidos lo que supone es coger elementos simples de información, partículas más elementales de información, y con ellas construir algo más complejo, de más valor, contextualizado y, por tanto, de más interés para la comunidad en la que estamos trabajando. ¿Estamos hablando, por tanto, de una nueva competencia? Bueno, pues quizá sí y quizá no. Este señor, Mark Rougier, que es uno de los responsables o de los CEOs de uno de los servicios web relacionados con la curación de contenidos, Scoopit, dice lo siguiente. Dice que los estudiantes deberían de estar entrenados para ser capaces de buscar, seleccionar, clasificar, enriquecer con sus conocimientos previos y, posteriormente, usar y compartir la información. Esta persona que se dedica a ofrecer un servicio sobre curación de contenidos, habla de que ese proceso, que es el de curación de contenidos, debía ser en lo que cualquier alumno o alumna debería ser entrenado, adiestrado o debería desarrollar competencias, pero, realmente, lo que estamos leyendo aquí es un proceso constructivista que llevamos a cabo con nuestras estrategias en clase. Es decir, que, realmente, no estamos hablando de una nueva estrategia. Trabajando con diversas herramientas relacionadas con la curación de contenidos, algunas de las cuales, pues, ya estarás usando, porque te proponíamos que abrieras un perfil en alguno de estos servicios, podemos aprender algunas cosas interesantes sobre la curación de contenidos. Por ejemplo, una de las cosas más relevantes es que la automatización de contenidos no es suficiente para ser considerada una curación. Es decir, hay servicios como, por ejemplo, Paper.ly, que lo que hacen es automatizar contenidos desde tu cuenta de Twitter y, con ellos, construir un artefacto. Bueno, pues, eso realmente no es curación. Falta la parte humana. Es decir, un proceso de curación de contenidos requiere de alguien que aporte valor en ese proceso. No es simplemente agregar, recopilar cosas que encontramos en la red, por muy interesantes que sean, que es algo también importante, ser capaces de encontrar esa información relevante. Pero hay una fase, un proceso en el que tenemos que aportar valor. Y, por tanto, la mera automatización no es suficiente para considerarse curación de contenidos. El espacio natural en el que el Content Curator comparte los contenidos que genera son las redes sociales y, por tanto, esos contenidos curados deben animar al debate y a la reflexión de la comunidad. El Content Curator debe ser alguien que genere experiencias. Es decir, un contenido curado no debe ser simplemente un material más, un contenido más, sino que tiene que estimular, tiene que invitar a la comunidad a la que está dirigida a vivir una experiencia. Igual que el comisario de un museo, de una exposición, bueno, pues, se organiza los recursos, hace una curación de los contenidos, de los materiales que hay disponibles para hacer esa exposición, de tal manera que la persona que visita esa exposición, pues, vive una auténtica experiencia y una narración, un relato detrás de ese contenido. Otra de las cosas que aprendemos haciendo curación de contenido es que, a mayor diversidad de fuentes y mayor tipo de contenidos que conforman la materia base para hacer mi contenido curado, el resultado es más interesante, más valioso. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es la relacionada con la apropiación. Es decir, no debemos delimitarnos a usar las herramientas tal y como nos las ofrecen los distintos servicios. No vale solamente para la curación, sino para cualquier actividad que llevamos a cabo en la red. Debemos de apropiarnos de la herramienta y hacer con ella lo que realmente necesitamos, en este caso, hablando sobre la curación de contenido, para hacer frente a nuestras necesidades reales, informativas nuestras y de nuestra comunidad. Entonces, debemos de apropiarnos de la herramienta. Hacer con ella lo que realmente necesitamos y no simplemente lo que se espera que hagamos con ella. Y, finalmente, es muy importante combinar nuevos contenidos con contenidos filtrados. Eso nos ayudará también a pasar de ese rol en el que pensamos simplemente en la creación de contenido original, como algo valioso para la comunidad, a convertirnos en curadores de contenidos que también es muy valioso. Hacer ese proceso de limpieza de información que hay en la red, que no es muy relevante en algunos casos. Quedarnos con lo más importante y luego contextualizarlo para tener un contenido más valioso. Una de las ideas interesantes en torno a la curación de contenidos es la idea del panel de recuperación. Esta es una idea que yo tuve ocasión de conocer leyendo y viendo una charla de Javier Leiva, que es uno de los, junto con Javier Guayar, están detrás de la página del Content Curator, un espacio muy interesante para aprender sobre curación de contenidos. Y él planteaba allí el panel de recuperación como una visualización gráfica del proceso de curación de contenidos que él lleva a cabo. Este podría ser, de hecho, este es el panel de recuperación mío personal. Puedes encontrar el artículo donde los explico detalladamente entre los materiales del curso. Bien, pues el panel de recuperación podríamos verlo también como una manera de pensar en nuestro diagrama de PLE. Pensarlo como si fuese el panel de recuperación de un Content Curator. También deberíamos, o podríamos plantearnos ya de cara a nuestro reto, en cómo debería ser el panel de recuperación de nuestra organización.